Mire, de usted he leído a decir que era tan su... un hombre, usted que llegó a ser un hombre tan coherente de izquierdas, que de haber continuado en esa tesitura, hoy en día puede haber tenido un preveniente cargo de relevancia como podía ser ministro. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, lo he leído. Posible, hombre. Si yo me hubiera metido en el PSOE, como hicieron muchos, pues podría haber puesto en juego mi lucha antifranquista, porque claro, el PSOE tenía el problema de que no había luchado contra el franquismo. Luego vamos a hablar de eso. Entonces, pues, le convenía tener gente que tuviera cierto currículum, ¿no? Muchos de los libros de nuestro invitado de hoy han sido superventas. Por ejemplo, tenemos sin ir más lejos Los orígenes de la guerra civil, que va a más de 175.000 ejemplares, y fue líder de ventas durante seis meses consecutivos. Si hoy en día entramos, por ejemplo, en Amazon y ponemos la búsqueda de los diez libros sobre el periodo de la guerra civil, aparece uno de sus libros, que es concretamente Los mitos de la guerra civil, también entre los diez primeros. Sin embargo, hay una especie de boicot total de todos los medios de masas sobre cualquier aparición suya, incluso en medios de comunicación. Ahora lo voy a preguntar luego por lo que ocurrió en Francia hace poco con el Dero Le Figaro. Pero, ¿a qué viene este boicot sobre usted? ¿Tiene miedo escucharlo? Bueno, es lógico, es lógico porque la izquierda, el PSOE, allí en el libro lo expongo con claridad, ha hecho del antifranquismo una especie de arma de destrucción masiva, moral, destrucción moral y política. Y en esa falsificación de la historia, tengo la voz estropeada, en esa falsificación de la historia se apoyan sus políticas. Si se derrumba ese antifranquismo, que además en la práctica el PSOE no luchó contra el franquismo, si se derrumba eso, se derrumba casi todo su discurso. Y claro, esto, el PSOE por otra parte, es el partido más influyente en la historia de España, en la historia reciente, claro, excepto en el franquismo. Y eso se debe a que tiene un discurso, pues, que aunque sea falso, es un discurso que no tiene la derecha. O sea, el PSOE ganó por completo la batalla cultural, la batalla ideológica, cuando Aznar condenó el franquismo. Condenó además con palabras muy ofensivas, ¿no? Y en 2002. Esto ocurrió en 2002. Bien. Es decir, en ese momento el PSOE no tenía que hacer ya nada más, tenía la partida completamente ganada. Completamente ganada. O sea, porque, insisto, la historia tiene unas consecuencias políticas que la izquierda ve claramente y la derecha no percibe. Claro, cuando Aznar condena el franquismo, está condenando implícitamente la transición que se hizo desde el franquismo, por políticos franquistas, indudablemente, y no podía ser de otra manera, porque el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición fue básicamente comunista o terrorista. Y entonces de ahí no podía salir nada. El franquismo se hizo así, una evolución, un cambio, que pronto empezó a ir mal, pero al principio fue muy bien. Y ya digo, cuando el PP se une al PSOE en la denuncia del franquismo, está renunciando a todo prácticamente. Luego, pero de repente, en el 2003, esto ocurrió en el 2002. En el 2003, mi libro, Los mitos de la guerra civil, que destruye todo el discurso sobre el pasado del PSOE, y claro, también del PP, que se había sumado a él, pues esto alarmó muchísimo a esta gente. Ellos no tenían necesidad de ninguna otra cosa, pero de repente se dan cuenta de que hay una masa de gente que está descontenta, de una manera difusa, está descontenta con esta visión de la historia. En consecuencia, plantean, por una parte, una campaña de silencio sobre mí, sobre mis libros, que además ha tenido un éxito de lo que llaman la claudic, la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Sí, que consiste en que, si usted dice algo que a mí no me gusta, yo le digo que usted es un fascista, por ejemplo, o le cancelo directamente, le anulo, te condenan a muerte civil, si puede, ¿no? Eso por una parte. En 2006, ya toman la contraofensiva mediante un manifiesto sobre la República, un manifiesto completamente pueril, de una falsedad, o sea, y uno se pregunta, y estaba firmado por cientos de profesores, de artistas, de no sé qué, y dice, ¿cómo es posible? O sea, es algo inaudito para cualquiera que conozca lo que fue la República, eso es inaudito en unos profesores, pero era parte de la campaña. Gracias.